Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary. Hoy os traigo el resumen y las fotos promocionales del capítulo 48 de Senkal Kapimi, segunda temporada. Recordemos que el episodio anterior, número 47, Serkan le propuso matrimonio a Eda. Por cierto, qué petición más bonita y colaborando su hija Kiraz con Serkan. Aquí tenemos las fotos de dicho enlace. Me encanta, estoy in love. Y paso a contaros el resumen del episodio 48 de Senkal Kapimi, segunda temporada. Empezamos, Serkan y Eda finalmente se han casado. La felicidad está ahora muy cerca, pero Serkan aún no lo sabe. Pero el mal curso de la compañía caerá en sus vidas como una bomba. Aunque Serkan hace todo lo posible, hay mayores sacrificios a mano. El amor será el mayor sacrificio para Serkan. Os explico lo que yo entiendo de este resumen un tanto ambiguo si tenemos en cuenta los dos fragmentos que ya hemos visto del capítulo 48 de Senkal Kapimi, segunda temporada. Sabemos que para salvar la empresa, Serkan tiene que hacer un acercamiento hacia Denise. Esta tiene que firmar unos documentos para que la empresa no vaya del todo a la quiebra. Recordemos que tenía el proyecto de Qatar y Serkan dejó en manos de Piril todos los asuntos y se dedicó a conquistar a Eda. Pues ahora depende de Denise que la empresa no se vaya del todo a la quiebra. Y Serkan va a tener que escoger entre el amor que siente por Eda o salvar la empresa. Y mi opinión personal es que Serkan se va a quedar con Eda porque le ha costado muchísimo trabajo volver con ella y que ella confíe en él. Ayer subí un vídeo sobre spoiler donde decía que Kemal va a jugar un papel muy importante para que la empresa de Serkan Art Life no quiebre y se vayan todos a la ruina. Si aún no lo habéis visto, ¿a qué esperáis? Subo contenido de Senkal Capimi diariamente. Y dejadme en comentarios qué novela os gustaría que fuera analizando y subiendo cositas de ella. Bueno, me despido. Hasta un próximo vídeo. ¡Chao, chao!